Y aquí está la salida de esta segunda prueba al centro Opta una manda, domina por solamente medio cuerpo y nada Fuera el segundo lugar a uno, adentro en el tercero está Super Paisley Cuarta, a un cuerpo adentro se coloca Etis Track Y última, a solamente cuerpo y medio va quedando a la cena Cuando entran a la primera curva, Opta una manda Despega ahora, cuerpo y medio para el segundo lugar Están luchando adentro Super Paisley y a la parte de afuera Y nada, a cuerpo y medio en el cuarto lugar Ha quedado adentro Etis Track y última, a dos y medio se mantiene a la cena 26-06, los primeros 400 metros y Opta una manda Despega ahora tres cuerpos cuando entra a la recta lejana Para el segundo, Y nada en el tercero A tres cuerpos lo viene buscando adentro Etis Track quedando cuarta a Super Paisley y última A tres cuerpos se mantiene a la cena Pasan el posto de los 900 metros y Opta una manda Mantiene tres cuerpos y medio contra Y nada Que se mantiene segunda a tres En el tercero adentro Etis Track Faltando ahora 700 metros la media milla Se fue en 50-16 Se mantiene Opta una manda por tres cuerpos Y nada Trata de descontar en el segundo a cuerpo y medio En el tercero se mantiene adentro Etis Track En los 500 metros Opta una manda sigue dominando por tres y medio Para el segundo adentro se coló Etis Track desde el cuarto lugar Viene corriendo mucho a la cena Entra a la recta final Opta una manda mantiene ventaja dos cuerpos para el segundo Etis Track en el tercero se coloca afuera a la cena Pero faltando 150 Opta una manda mantiene cuerpo y medio Se acerca adentro Etis Track Aquí en los 50 Opta una manda mantiene medio cuerpo El pescuezo ataca adentro Etis Track Llegó a tiempo Ha llegado a tiempo Etis Track Llega segunda autora Amanda Tercera es para la cena el cuarto Super Paisley Última quedó Inara La ganadora va a pagar 9 dólares mínimo Tercera es para la cena